Hola, bienvenido a nuestras charlas de Blockchain for Humanity. Hoy estaremos explicando Rootstock y para explicar un poco también los términos tipo sidechain, bridge, two-way peg y bitcoin virtual machine y todo esto, lo que para nosotros los hipers mortales necesitamos entender para saber de qué se trata cuando se habla sobre Rootstock. Y bueno, hemos invitado a Adrián Edelman, uno de los fundadores de esta plataforma, para que nos explique todo esto. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Iván. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por invitarme. A ver si puedo ayudar a clarificar algunas de estas cuestiones que sí son a veces un poquito complejas de comprender. Bueno, si no puedes tú, ya no sé quién puede. Bueno, para empezar, me gustaría preguntarte un poco, para que me cuentes tu historia. ¿Qué hacías tú antes y cómo entraste tú en el mundo de bitcoin? Antes de Rootstock. Ok, sí, a ver, sí, ok, te cuento un poquito. Yo, digamos, tengo estudios en ingeniería, en ingeniería informática, estoy en la Universidad de Buenos Aires, a la carrera de ingeniería informática, así que siempre trabajé en lo que es construcción de software, en diferentes roles dentro de los tipos de desarrollo de software, tanto para empresas como emprendimientos propios. Y bueno, un poco eso es a lo que me dedicaba antes de entrar en el mundo cripto, allá por el año 2013, 2014. No sé, soy un poco malo para las fechas, pero alrededor de esa época es donde ingresé o empecé a interesarme por el mundo bitcoin. Un poco, quizás, buscando, entrando más por el lado técnico, más que por el lado, digamos, delitos de bitcoin, y bueno, todo lo interesante que tiene, especialmente en lugares donde estamos nosotros, en Sudamérica. Pero más por el lado técnico, en el sentido de buscar tecnologías interesantes a las cuales poder dedicar tiempo, ¿no? Después de muchos años, bueno, haciendo desarrollos de software tradicionales, un poco aburriéndome, ya después de un tiempo, y bueno, ahí es donde entré y empecé a interesarme. Después, bueno, un poquito después ya empezando a trabajar en el bootstor, pero no mucho después, ¿no? Así que todo sucedió más o menos en la misma época, ¿no? Bueno, para alguien que aún no conoce Rootstock, ¿cómo explicarías Rootstock? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Bien, bueno, a ver, un poco, digamos, yendo un paso para atrás, creo que es interesante entender cómo, digamos, a ver, a mí me gusta explicar Rootstock desde bitcoin, ¿no? O sea, bitcoin ya no es necesario explicarlo, todos sabemos qué es lo que uno puede lograr, y haciendo una simplificación, aunque en realidad quizás es incorrecta, pero bueno, quizás a modo explicativo sirve, lo que uno puede hacer con bitcoin es transferir valor, ¿no? A través de, de forma casi instantánea a través de, ¿no? Suena simple, digamos, es, como todos sabemos, es súper revolucionario, permite resolver un montón de problemáticas existentes que antes no se podían resolver sin la existencia de bitcoin, y es la primera vez que podemos transferir dinero de esa manera en la historia, pero simplificando uno puede hacer eso y no mucho más, ¿no? Esas limitaciones de bitcoin han dado lugar a la aparición de otras tecnologías, ¿sí? Otras tecnologías que intentan resolver problemáticas que bitcoin no puede resolver, ya sea privacidad, ya sea pagos instantáneos, o ya sea contratos inteligentes, digamos, ¿no? Y eso es lo que dio la aparición de estas nuevas tecnologías, una de ellas muy conocida, es Citibank, que permite la construcción y ejecución de contratos inteligentes. Que dicho simple, lo que permite un contrato inteligente es tener una lógica un poco más compleja de la que permite bitcoin relacionada con la transferencia de dinero. De alguna forma uno puede incorporar la lógica de negocios a esa transferencia de dinero, o si uno lo mira, digamos, al revés, uno a un programa le puede, digamos, de multipropósito, le puede incorporar el uso de dinero. Entonces, Ethereum fue muy exitosa en habilitar ese caso de uso sobre una blockchain, o sea que lo que permite es hacerlo de forma o intenta ser descentralizada, anti-censura, etcétera, muchas de las características que también tiene bitcoin. En nuestra mirada, cuando nosotros empezamos a meternos en el mundo bitcoin, a nosotros nos resultó muy interesante lo que Ethereum proponía, pero de alguna forma creíamos que todas esas características, ese valor que Ethereum quería traer con la implementación de contratos inteligentes, no había razón para no construirla sobre bitcoin. En lugar de competir con bitcoin, poder construirla sobre bitcoin. Y así nació Rootstock. Rootstock es lo que se conoce como una sidechain, es una cadena paralela que tiene funcionalidad similar a la que tiene Ethereum, es decir, uno puede crear, programar, ejecutar contratos inteligentes, pero con la particularidad de que para hacerlo y para poder transaccionar en Rootstock, uno necesita bitcoin. Entonces, en lugar de competir con bitcoin y tener un token competitivo, a bitcoin, etcétera, nosotros lo construimos como una sidechain, como si fuese una capa de nivel 2 sobre bitcoin. Entonces, Rootstock, en definitiva, después con un montón de otras características, pero a grandes rasgos es la posibilidad de construir contratos inteligentes sobre la red de bitcoin. Eso es Rootstock. O sea, solo para aclarar, los contratos inteligentes serían como los contratos físicos, pero sin intervención humana, donde en realidad son pagos programables. Sobre eso. Exactamente. A mí me gusta, aunque quizás no 100% preciso, la idea de dinero programado, con las características que te ofrece una blockchain. O sea, si se cumplen las condiciones dentro de un contrato inteligente, se dispara el pago por lo que sea, y eso es un contrato inteligente que no necesita que alguien lo apruebe o tal, porque ya está todo escrito en el código y va solo. Exactamente. Las reglas a las que uno como usuario se somete y compromete están determinadas por el código que es público y de conocimiento para todos. Bueno, ahora, como mencioné en principio, bridge o two-way peg. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que significa? Bien. Bueno, a ver, yo un poco, digamos, yendo un pasito para atrás, yo le comentaba a Iván, Rootstock es una sidechain, digamos. Uno puede ejecutar contratos inteligentes usando Bitcoin. Ahora, esa, digamos, todas las reglas de consenso y funcionamiento de Rootstock no suceden como parte del protocolo de Bitcoin, sino que es una cadena paralela. Es una red separada de Bitcoin que tiene la particularidad que, como les decía, no, digamos, uno necesita Bitcoin para poder transaccionar dentro de Rootstock. Ahora, el problema o la pregunta obvia es, bueno, ¿y uno cómo lleva sus Bitcoins de Bitcoin Mainchain a Rootstock? Bueno, para hacer eso hay un bridge, digamos, un puente que permite transferir desde Bitcoin a Rootstock y viceversa a los Bitcoins. Eso muchas veces se conoce como two-way peg, digamos, ¿no? Porque hay un peg, hay una relación uno a uno entre Bitcoin y los Bitcoins a Rootstock y la tecnología que permite a los usuarios ir de uno a la otra popularmente se conoce como two-way peg. O bridge, digamos, quizás es un término un poco menos tecnológico, pero la idea es esa, digamos. Uno tiene que llevar sus Bitcoins a Rootstock, transaccionar, y después uno puede volver a una paridad uno a uno. Eso es lo que se conoce como two-way. O sea, para ejecutar los contratos inteligentes se necesita Bitcoin, pero transferirlo a Smart Bitcoin, que es el token, digamos, o es un token de Rootstock que tiene la paridad con Bitcoin. Solo hay 21 millones, igual que Bitcoin, y se pasa de la cadena Bitcoin a la cadena de Rootstock por el bridge. Exactamente. Sí, sí. O sea, un poco para reforzar uno de los puntos que decís vos. En Rootstock no hay generación de un token nativo distinto de Bitcoin. No hay generación de ningún token. Entonces, la única forma que uno tiene para transaccionar es llevar sus Bitcoins a Rootstock, ¿no? Y después uno puede hacer, obviamente, el camino inverso. Y potencialmente, no hay más de 21 millones de Bitcoins a Rootstock, ¿no? O sea, no es que el Bitcoin pierde valor pasándolo a Smart Bitcoin, porque es exactamente lo mismo que Bitcoin, porque solo está en otra cadena que siempre puede devolverse a Bitcoin nativo, digamos. Exactamente. Exactamente. Esa es la idea, digamos. Pero es importante entender que esos Bitcoins, al pasarlos a Rootstock, viven dentro de la red Rootstock, que es una red separada de Bitcoin, con sus propios nodos, con su propio modelo de consenso, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ese 2-way peg, de alguna forma, permite a los usuarios ir de uno al otro con esa paridad uno a uno entre Bitcoin y Bitcoin, o RBC, que es el ticker que solemos usar. Pero no hay una creación de una nueva moneda a medida que se minan bloques, por ejemplo, ¿no? Como pasa, obviamente, en Bitcoin, o como pasa en Ethereum, que hay una emisión de moneda en Rootstock. No, porque uno básicamente necesita Bitcoin. Es la única forma de operar a nivel protocolo. Entonces, no hay generación de moneda. sí, obviamente, hay fees involucrados, los usuarios para transaccionar tienen un par fees, hay mineros que cobran fees por el, digamos, por el servicio, digamos, que proveen a la red, pero no hay un token nativo generado. Ahora, al ser una red de contratos inteligentes, uno luego puede, digamos, crear sus propios tokens, los famosos IRC20 como se conocen en Ethereum o otros tipos de estándares de tokens que muchos se han popularizado dentro de Ethereum. Eso uno lo puede hacer dentro de Rootstock. Pero a nivel protocolo para transaccionar es Bitcoin, como estamos diciendo. O sea, esa es la ventaja, digamos, sobre Ethereum o cualquier otra cadena que no tienes que ir comprando su token que quizás pierde valor o quizás algún día lo clausuran o cierran o lo que sea porque Bitcoin es indestructible y a los que solo quieren usar Bitcoin ahí tienen Rootstock para crear los contratos inteligentes y solo usar Bitcoin. Claro, es una opción para aquellos usuarios dentro de Bitcoin que quieren acceder a funcionalidades que hoy Bitcoin no ofrece. Eso ya sea, digamos, plataformas de lending, de borrowing, de gaming o cualquiera de las cosas que se pueden construir sobre una plataforma de contratos inteligentes. Con la particularidad esta del Bitcoin como moneda nativa. Excelente. Bueno, ¿qué me dices lo de Bit V M X que podríamos decir que es Bitcoin Virtual Machine como Ethereum tiene su Ethereum Virtual Machine que es todo este sistema ahora lo hay en el Bitcoin, ¿no? La idea de BPM es algo muy preciente que tiene solo unos pocos meses que comentaba no sé si llegaste a escuchar que el paper de BPM se publicó no recuerdo si en octubre o en noviembre del 2023. O sea, estamos hablando de 6, 7 meses de publicado un paper digamos. Entonces, todo esto es un estudio súper reciente y que ha generado entusiasmo porque la idea de BPM es la de poder revisar cualquier tipo de cómputo dentro de Bitcoin, ¿no? O sea, en el principio de la charla elante comentaba que Bitcoin las funcionalidades que permite realizar Bitcoin son limitadas, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con las capacidades de su lenguaje descriptivo, ¿no? Muchas veces surge la discusión de que Bitcoin permite hacer smart contracts, no permite. La realidad es que hay algunas cosas que uno puede hacer dentro de Bitcoin relacionado con poder programar cierta lógica en el medio de dinero, pero la realidad es limitada. Si uno hay algunas cosas que puede hacer, uno puede crear en 26 o puede usar time blocks pero la realidad es que no la expresividad lo que uno puede hacer es bastante limitada. ¿Por qué? Porque el lenguaje de scripting de Bitcoin es aquel que permite definir las condiciones de cómo se gasta un BIP exoctio, ¿no? Son muy limitadas porque su digamos su set de operaciones es limitado. Hay pocas cosas que uno puede hacer. Uno puede hacer sumas que uno no puede hacer multiplicaciones o uno no puede hacer concatenaciones. Hay cosas muy básicas que con Bitcoin no se pueden hacer y de alguna forma limitan la expresividad en esas condiciones de gato. Un poco repitiendo lo que es el principio, eso es lo que dio lugar a la aparición de tecnologías que permiten hacer otras cosas. ¿Sí? 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 y yo como a Cristo. Y el concepto este de Turing Completedness que muchas veces se menciona que básicamente la idea de por qué Ethereum son Turing Completed y que no. La idea de Turing Completed es muy simple. Es un digamos Turing Completed nos refiere a la posibilidad de ejecutar y resolver cualquier problema computacional siempre y cuando el programa tenga los suficientes recursos y tiempo para computarlos. Si uno le da esos recursos y ese tiempo una digamos una máquina virtual va a poder básicamente resolver cualquier problema computacional que Bitcoin hoy no puede. ¿Sí? Dicho un poquito más simple lo que uno puede hacer con cualquier programa cualquier lenguaje de programación moderno Java etcétera uno lo puede hacer con una máquina Turing Completed y no con Bitcoin. La idea del BPM y este paper de alguna forma propone una idea novedosa de cómo resolver esa limitación. Entonces si esa limitación se resuelve potencialmente cualquier cosa que hoy no se puede ejecutar en Bitcoin se podría ejecutar. O sea ¿está todavía en desarrollo y se está viendo a ver si es posible o ya es? No yo diría que está bastante verde todavía pero alguien vino con el creador digamos de BitPM que es una persona que se llama Robin Linus vino con una idea novedosa de cómo se podría resolver dentro de las limitaciones y acá hay un punto importante que es la propuesta de BitPM propone poder resolver cualquier tipo de cómputo on-chain ahí hay que hacer doble clic en eso para entenderlo un poco mejor sin realizar cambios al protocolo de Bitcoin sin introducir nuevos softcoats o sin introducir ningún tipo de cambio al protocolo lo cual eso lo hace interesante porque una de las cosas que ya sabemos lo que estamos hace un tiempito dentro del mundo Bitcoin es que Bitcoin evoluciona lentamente en cuanto a cambios de consenso no sucede tan fácilmente entonces la propuesta de Robin Linus fue cómo resolverlo y eso es lo que BitPM viene a proponer lo que pasa es que en esa propuesta todo era muy a nivel experimental con un montón de limitaciones o cosas que se podían resolver pero llevarían un montón de tiempo o con muchas limitaciones pero eso disparó o le generó interés a gente de poder decir bueno a ver cómo esto podría convertirse en realidad eso es lo que hay un montón no sé si un montón pero hay varios equipos trabajando en cómo pasar esta teoría a la práctica a la práctica es decir cómo podemos hacer que esto que en la teoría funciona pero de repente implicaría una ejecución de mucho tiempo o muy costosa que en realidad esté dentro de parámetros razonables y eso de alguna forma nosotros dentro de Rootstock nos interesó ¿por qué? porque uno de los casos de uso que permitiría una solución símil BitPM es poder construir este bridge que hablábamos antes este TrueWayP de una forma más descentralizada de la que es hoy actualmente ¿sí? ¿por qué? porque en un bridge como el de Rootstock o de otras tecnologías en mayor o menor medida siempre hay un punto de centralización ¿sí? y eso obviamente a quienes están dentro del mundo Bitcoin o somos más Bitcoiners siempre abogamos digamos por la mayor descentralización posible entonces si bien nosotros dentro de Rootstock hemos dedicado un montón de esfuerzo y lo seguimos dedicando a tratar de bajar lo máximo posible los puntos de centralización aún así hay elementos que uno podría considerar que no son del todo descentralizados ¿sí? la idea de poder ejecutar cualquier digamos resolver cualquier cómputo dentro de Bitcoin habilitaría a una serie de casos de uso pero uno o el que más nos interesa a nosotros es el de poder construir este bridge de forma descentralizada ¿sí? y es por eso que empezamos a meternos en el mundo BPM y BPMX que es el proyecto en el que estamos pero no sé si se comprendió un poco cuál es el objetivo de BPM y por qué nos resulta interesante aquello que estamos construyendo sobre Layer 2 de Bitcoin ¿no? Bueno es complejo es complejo hay que hay que saber bastante para poder entenderlo bien no por por no ser inteligente la gente sino que hay que tener sabiduría sobre cómputo y todo eso lo que trae ahí para ver qué es lo que se puede hacer y lo que no así que podrías decir que lo que están haciendo en el Rostock es aporte para Bitcoin para que sea más escalable y yo creería que sí yo creería que sí o sea hay digamos cierto no sé si consenso es la palabra pero lo hemos visto dentro de otros ecosistemas inclusive creo que en la pinta también bueno que digamos hay muchas problemáticas como por fin de estabilabilidad que se van a resolver a layers por sobre el protocolo de socorro digamos en este caso ya que estamos hablando de esto ¿cómo ves tú eso que parece que ahora se está poniendo de moda hay un montón de nuestros proyectos todo sobre Bitcoin layer 2 layer hay un montón ¿cómo ves esta tendencia? bueno sí a ver yo creo que es bastante interesante lo que está sucediendo hay como de alguna forma interés y de alguna forma cierta validación del ecosistema sobre la nosotros nos consideramos digamos como uno de los precursores de esto ¿no? porque Rootstock se podría llegar a considerar como un layer true yo creo que lo es aunque también hay muchas instituciones acerca de la semántica y qué es exactamente lo que es pero de alguna forma son tecnologías para poder evolucionar Bitcoin entonces nosotros estamos hace mucho tiempo cuando Rootstock fue lanzada en 2018 obviamente empezamos a trabajar en los años antes de eso y de alguna forma hoy en día la idea del layer true hoy recién ahora empieza a hacer sentido digamos a un montón de gente no sé si por el trabajo que hicimos nosotros a mí me gusta pensar un poco eso pero yo creo que tiene que ver más con no la evolución de Bitcoin sino que cada vez queda más claro que Bitcoin es la plataforma y es donde digamos que se ha mostrado superadora del resto con un montón de características especialmente con su digamos sus características de anti-censura y de centralización y seguridad entonces a medida que eso va quedando más claro empiezan a tener sentido las capas de nivel 2 sobre esto es una de ellas una de las más antiguas entonces es la primera site que ha existido y tecnologías como Bitbm si terminan siendo exitosas porque otra vez esto es muy temprano bueno yo creo que eso va a ser positivo para la para la adopción digamos de Layer Truth y la evolución de Bitcoin especialmente si uno como usuario puede tener las garantías de descentralización al llevar sus assets de Layer 1 a Layer 2 de Bitcoin Mainchain a Russo o de Bitcoin Mainchain a la Layer 2 que sea y bueno y mucho del entusiasmo de Bitcoin viene por ese lado es lo que nos ha interesado a nosotros bueno esperemos que será exitoso eso ¿qué opinas sobre los órdenos? bueno a ver es un tema digamos controversial yo personalmente no es algo que por eso te pregunto porque hay muchos que los critican sobre todo los maximalistas los maximalistas bueno a ver el tema es que de alguna forma a ver hay mucha gente que piensa que Bitcoin cumple un propósito que no es el de por ejemplo poder estar generando y transaccionando NFT que sería un poco la idea de Ordinal yo en particular no soy fan de los Ordinal y los NFTs pero de alguna forma es un tema controversial porque el protocolo lo permite digamos entonces tengo una posición medio que no jugada por llamarlo de alguna forma creo que cada una de las partes tiene su punto entendible yo creo que el protocolo lo permite y de alguna forma la mirada es bueno si el protocolo lo permite hay alguien que lo puede prohibir por otro lado a veces la posición de los maxis yo también la entiendo porque si uno no tiene dentro del ecosistema visto un grupo de personas como muy maximalistas también eso deja el protocolo muy vulnerable a cualquier modificación que pueda llegar a ser más posible entonces yo creo que los maxis cumplen un rol que es importante dentro del ecosistema en particular los Ordinal se pueden hacer dentro de digamos las reglas del protocolo lo permiten y bueno de alguna forma creo que hay que aceptarlo en lo personal de vuelta yo no es algo que me encanta pero tampoco me siento en la posición de decir esto está mal y no lo podés hacer porque creo que va un poco en contra también de los de ellos sí bueno cuéntame sé que Rootstock organiza hackatones y tiene grants para dar a los ganadores no sé cómo explícame un poco eso en qué están esos hackatones y cómo alguien puede acceder a los grants ok a ver son dos como iniciativas separadas hackatones es algo que organizamos de forma estamos tratando de hacerlo cada vez más seguido desde la Rootstock Labs digamos un poco para diferenciar Rootstock Labs es la organización para la cual yo trabajo digamos que es uno de los grandes contribuidores dentro del ecosistema Rootstock pero es un actor más Rootstock si es un protocolo y una plataforma descentralizada cualquiera puede participar es open source es abierta etcétera y Rootstock Labs es uno de los actores del ecosistema junto con otros que de alguna forma contribuyen a la evolución del protocolo dentro de Rootstock Labs uno de nuestros propósitos es de bueno ayudar a que ese ecosistema se 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 diversifique y se agrande y funcione y una de las iniciativas que tenemos es tiene que ver con ayudar a los developers a que puedan aprender a programar sobre Rootstock y es ahí donde viene la idea de los hackathons que en general muchos de ellos suceden dentro del contexto de conferencias digamos creo que el próximo gran hackathon hay uno que es virtual que se llama Bitcoin Meet Solidity en el sitio de Rootstock Labs .com se puede obtener información y dentro del marco de Consensus que es una conferencia importante dentro del mundo cripto que es próximamente en Estados Unidos también va a haber un hackathon pero son iniciativas que van sucediendo repetidamente con el tiempo por otro lado hay una iniciativa de Rootstock Labs que es una iniciativa de grants básicamente cómo apoyar económicamente a proyectos interesantes que nos resultan interesantes a nosotros y a algunos otros miembros del ecosistema porque solemos invitar a otras personas que no son de Rootstock Labs a poder votar y elegir quién es recién un gran pero la idea es esa de poder apoyar económicamente a proyectos construyendo sobre Rootstock que también en el sitio hay información pero la idea básicamente es apoyo económico a quienes contribuyen sobre Rootstock y hacen el ecosistema más rico y más interesante ¿Dónde se pueden inscribir la gente que quería un grant? Bueno eso en el sitio de Rootstock eso se puede acceder de hecho hay un banner ahí arriba dentro del sitio Rootstock.io es el sitio y slash barra grants ahí hay información sobre el programa de grants las fechas de las próximas porque esto sucede en waves digamos en diferentes momentos y ahí si uno scrollea un poquito hay un botón que dice apply now y ahí están todos los detalles pero básicamente es entrar a Rootstock.io ahí aparece un banner y si no quieres directo Rootstock.io barra grants ok cerramos con ¿por qué Rootstock y un sistema financiero construido sobre Bitcoin es un aporte para la humanidad? bueno ok no a ver nosotros somos desde hace varios años creyentes de construir o aportar a construir un sistema financiero más justo digamos todas las tecnologías como Bitcoin de alguna forma están totalmente salinadas con eso por las características que ya charlamos de anticensura de descentralización de transparencia entonces bueno la idea de Rootstock es la de contribuir a esta idea ¿no? a través de poder dar digamos soluciones que se pueden construir sobre Rootstock para poder tener un sistema más justo y que cualquiera pueda ingresar transaccionar sin que eso esté de alguna forma regido por entes centrales y bueno un poco de estos de Bitcoin que hablábamos antes excelente bueno última pregunta que tengo que siempre se la pregunto a todo el mundo ¿qué significa Bitcoin para ti? bueno para mí es una forma de vida digamos ¿no? o sea como decía antes yo tecnológicamente me acerqué por la idea de la tecnología pero de alguna forma cuando se se mete en el mundo Bitcoin y entiende digamos y tiene ese momento digamos de todo lo que significa creo que uno vive alineado con con ese etos ¿no? etos de justicia y de 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 equidad de alguna forma para la gente yo creo que es eso digamos por lo menos yo lo siento ojalá que lo pueda cumplir en mi vida diaria pero de alguna forma creo que es eso lo que nos de alguna forma une a todos los que estamos dentro del ecosistema si es muy interesante que no sé cuántas entrevistas dice ya y cada uno le doy esta pregunta y siempre es diferente la respuesta y mira que estamos hablando de la misma cosa ¿no? pero cada uno tiene una idea y una representación diferente a su entendimiento ¿no? que es lo que aporta bitcoin y es excelente bueno Padro gracias por esta entrevista espero que hemos aclarado algo aunque no sé por qué es tan complejo habría que hablar horas y horas pero bueno algo claro mi intención mi intención era por lo menos que se entienda el por qué por qué estas tecnologías están teniendo más repercusión sin explicar el cómo digamos ¿no? pero bueno espero que que haya servido y si no encantado de hacer otra conversación y entramos un poquito más en detalle bueno muchísimas gracias nos vemos te mando un abrazo grande un abrazo grande